En la iniciativa Alto Lima vamos, hemos llegado hasta el municipio de Onda, la ciudad de los puentes, como ustedes lo pueden ver. Vamos a conocer un poco más de esta ciudad, así que pendientes. Y precisamente nuestro recorrido por Onda, no podía faltar, por supuesto, la entrevista con Socalte. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cero X3 de Ibagué. Camila, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo técnico de Cero X3 y desde luego para todos sus seguidores y las personas que están conectadas a esta hora. Muy complacido con la visita de ustedes de la ruta Alto Lima vamos y pues desde luego mostrándoles el maravilloso municipio que tenemos, pueblo patrimonio, sus calles encantadoras, toda la cultura que tenemos en este municipio para que la gente venga a conocer. Bueno, alcalde, como todo papá habla bien siempre de sus hijos. Me imagino tú hoy vas a decirle unas palabras a todos los televidentes de por qué tienen que venir a Onda y por qué tienen que enamorarse precisamente de este municipio. Pues imagínate, en medio de toda esta situación por la que estamos atravesando, somos uno de los municipios más seguros para visitar. Adicionalmente, nuestro turismo es un turismo cultural, mucho más allá de rumba y de otras actividades, en Onda puedes conocer la maravilla de ciudad, somos pueblo patrimonio. El simple hecho de venir a esta ciudad te transporta en la historia como si estuvieras en Cartagena, somos también denominados como la Cartagena del Interior. Cuando recorres sus calles te das cuenta de todo lo que ha evolucionado este país, por donde entró la civilización, tenemos los principales puertos por donde entró la actividad comercial a este país y desde luego tenemos un clima encantador, tenemos una serie de actividades muy importantes que se realizan, tenemos una oferta gastronómica muy importante y ante todo un sitio responsable y desde luego seguro en medio de toda esta situación que estamos atravesando. Bueno y precisamente para darle la tranquilidad a los televidentes, ¿qué planes o cuáles son esas estrategias que está tomando la Alcaldía Municipal en cuanto a todo este tema de la pandemia, la bioseguridad y pues para que estemos más seguros de visitar el municipio? Claro, nosotros llevamos aproximadamente tres meses ya digamos que haber iniciado un proceso de apertura de toda la actividad turística, todos nuestros hoteles hoy están certificados, están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, hacemos unas pruebas rápidas de manera periódica para garantizarle a los visitantes de que las personas que los van a atender están libres de COVID, que nuestros espacios están libres de COVID y desde luego en el marco de esa responsabilidad que queremos, que ni que las personas vengan a contagiar a la ciudad ni que se contagien en la ciudad. Entonces nuestra iniciativa ha sido un equipo interdisciplinario que le está haciendo un seguimiento riguroso a la aplicación de esos protocolos de bioseguridad y ante todo pues somos un municipio responsable con nuestros visitantes. Alcalde, yo por último la invitación para toda la gente de aquí de todo el departamento del Tolima que vengan a Onda por supuesto. Y no solo el Tolima porque sé que ustedes los ven por fuera del Tolima. A nivel nacional, internacional también. Los esperamos aquí con los brazos abiertos, no ha sido un año difícil, no es una situación difícil, pero para usted amigo que está allá en un apartamento estresado, aburrido, venga a una ciudad maravillosa, un clima encantador, a una ciudad airada, a orillas del río Magdaleno, donde puedes comer un buen pescado, donde puedes conocer el centro histórico, donde te puedes comer un buen salpicón y aparte de eso conocer parte de la historia de este país.